Así que vamos a ver qué tal sabe el pollo de Don Tito y el pollo de Pardo Chico Ya tengo el pollito aquí, le pegué la piernita Papa, así a simple vista se ve muy parecida Ok señores, muslo en la mano, vamos a ir Una de las cosas que me gusta de Perú es que las cosas son fácil Veredicto real desde el fondo de mi corazón Hola que tal mi gente, bienvenidos a otro video más Señores me encuentro en Surco, yo sé que hay mucha gente que me dice Chenicou, tú tienes que ir para los barrios, para los lugares donde venden baratos Créanme que pronto voy a coger para allá Pero en esta ocasión como me encuentro en Surco dije Tengo de eso de comer pollo Entonces me recomendaron que comiera Pardo Chicken Y yo dije déjame compararlo con otro pollo que yo no haya comido Ya yo he comido pollo a la brasa de Norkis Pero no lo he comido de Pardo Chicken ni de Don Tito Así que vamos a ver que tal sabe el pollo de Don Tito y el pollo de Pardo Chicken Así que ya tú chau ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No te vas a comer, brazo para mí Señores miren lo que vamos a pedir Vamos a pedir un cuarto de pollo aquí Que cuesta 29 soles Miren lo que dice que trae ahí Miren se lo voy a acercar bien para que vean Y por allá está Alecita comprando un cafecito en Starbucks Que se le antojó señores Así son la embarazadita Bueno señores ya tengo el pollito aquí en la mano Miren, miren todo eso Cualquiera cree que ahí van como 10 pollos Y no señores, solo es un cuarto de pollo Ahora vamos por el otro cuarto de Don Tito Sé que muchas personas van a decir que es muy pero muy caro Pero yo creo que estamos en una zona que Que la cosa la ponen cara por la zona que es que es surco Yo sé que existen dos surcos Es surco nuevo y surco viejo Pero créanme que por este lado Ponen todo caro señores Pero como les digo En cualquier momento yo voy a estar yendo por allá Por el Rima, por el Urigancho Por el Callao Así que espérenme pronto por ahí señores Ya tú chaves Seguimos activos Bueno señores ya llegamos a Don Tito A recoger el siguiente pollito Una de las cosas que me gusta de Perú Es que las cosas son fáciles de conseguir ¿En qué sentido? En que uno no tiene que ir tan lejos Para encontrar una pollería Para encontrar algo donde tú puedas comer Porque hay bastantes negocios de comida aquí en Perú Eso me gusta mucho señores Así que me gustaría que eso lo implementaran en República Dominicana Sería un éxito O sea, no digo que en República Dominicana no haya negocios Pero aquí hay ya es excesivamente señores Señores, supuestamente Don Tito demora entre 10 y 5 minutos Para que te traigan el pollo Así que vamos a ver si es verdad Bueno señores, ya tenemos aquí Don Tito Mírenlo ahí El nombre, no sé si se ve Y tenemos pardos Así que vamos a la casa a probar esto mi gente Vámonos Mi gente, vamos a destapar el primer pollo Como cierto fue un regalo Ok Sus papitas Me gusta Me gusta Miren como la presentación Está muy bonita Creo que hay que utilizar el ajicito Que viene en pardos Vamos a coger la papa Unas dos papas juntas Y la hacemos así con el ají Y ahora probamos la papa con el ají Otra cosa totalmente Otro nivel Todavía seguimos con pardos señores Espectacular la papa Me gustaron mucho Y el ají Esta es la presentación donde viene el pollo El pardos en esta cosita Señores, despegué la piernita Del pollo a la brasa De pardos chicken A ver que tal sabe Primero vamos a probarlo sin salsa Señores Espectacular este pollo a la brasa No sé por qué no lo comí antes Sabroso Que sabor Impresionante señores Impresionante Vamos a probarlo con la salsa Se pica un tron No puedo creerlo Lo increíble que es este pollo Se fueron lejos con pardos Increíble Ahora que está la cosa fea señores Porque yo quiero ver como sabe Don Tito Vuelvo y reitero para la gente que se salta el video Ya yo he probado pollo a la brasa De otra marca Y también de Norky señores Primera vez que estoy probando Pardos chicken Y Don Tito Espectacular Espectacular Pardos chicken señores La espectacular Inca cola Que el que no toma inca cola con pollo a la brasa No es peruano Y yo me considero peruano Sabroso señores Yo no sé pero Aquí la comida es demasiado buena señores Tienen que venir para acá Todas las personas De todos los países del mundo A probar la comida peruana Increíble Vamos a probar Don Tito ahora Nos fuimos con Don Tito Esto es increíble señores Increíble Déjame romper esto con todo Ok Don Tito viene de esta manera señores Con el pollo Y con la papa Y con todo Junto Miren esto Ok Por lo que veo Esta papa de Don Tito Es más grande Que la de Pardos Miren La ponemos ahí al lado Ven Ya ahí va ganando Don Tito En las papas Por el tamaño Nada más Vamos a ver ahora Cómo sabe ¿Qué trajo Don Tito? Trajo Esta cosita Con ensalada Y trajo Estos tres Tapercitos Con su respectiva salsa Nada más de la salsa señores Voy a probar el ají Porque no soy amante A las otras salsas Ya Así que vamos a darle Esta salsa Como que la veo Como que más sintética No sé Pero bueno Vamos a darle Ahí cogemos un poquito Vamos a ver Wow Esta salsa pica más A mí cualquier salsa Picantica Así ya Es para mi fuego Esta vuelta Me quedo con la papa De Pardos De verdad que sí Me gustaron más Las de Pardos Son más pequeñas Pero me gustaron más Bueno mi gente Voy a coger el muslito Del pollo Este se ve como Más quemadito Vamos a probar El muslo De este pollo Don Tito A ver qué tal sabe Ok señores Muslo en las manos Vamos allá Está muy bueno También La cosa está La cosa está Muy jodona Ajícito Miren Bueno Veredicto real Desde el fondo De mi corazón No quiero que Personas que sean Fanáticos de Don Tito O Pardos Se ofendan Por lo que yo voy a decir Pero en este caso A mi gusto Personal Me gustó más Pardos Chicken Me gustó más El sabor Me gustaron Sus papas Buenas Son más pequeñas Pero La sentí Como más real La papa Don Tito Tiene un sabor Que si es bueno Pero que sucede Que a mi paladar Le gustan Los pollos Más condimentados Saben Entonces Ahí se la llevó Pardos Con ese sabor Así como Tan intenso Tan rico Y también me gustó Mucho de Pardos Su ají Ahora Si tú quieres irte Por un pollo Diría yo Natural Por decirlo así Creo que Don Tito Ahí se lleva Pardos Chicken Pero de sabor De tu decir Wow Me encanta este pollo Como sabe La textura Todo Me quedo con Con Pardos Chicken Escríbeme ahí En los comentarios Porque créanme Que lo leo a todos Que video te gustaría ver En el canal Y estén pendientes Porque voy a hacer Un video De preguntas y respuestas De que yo hago En Perú Así que gracias A todos los peruanos Que están apoyando Mi canal De verdad Se lo agradezco Desde el fondo De mi corazón Este dominicano Está súper activo Con ustedes Así que recuerden Por favor Suscribirse Y dejen su like Ya tú Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!